Esta es la primera visita del año nuestra de la Secretaría del Ministerio de Industria para repasar primero las acciones que estamos llevando adelante junto con la Universidad y proponerle algunas acciones nuevas, proyectos nuevos, la necesidad de que la UNLAR sea protagonista de las iniciativas que estamos desarrollando desde el Ministerio y desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, como lo hemos hecho siempre. Y en este caso puntual, el Ministro me ha encomendado invitar al Rector y a la Secretaria a empezar a conversar, a empezar a articular sobre la base del proyecto Solar 54 que es el proyecto de innovación en materia espacial que estamos acompañando junto con una empresa privada que ha traído la iniciativa y los primeros estudios para desarrollar una plataforma análoga a Marte en los colorados. Como siempre venimos trabajando de manera articulada con el gobierno, con muy buenos frutos así que siempre el Ministerio y particularmente la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia son bienvenidos. En términos generales, hace años que venimos trabajando de manera colaborativa, de manera articulada y esto nos permite de manera conjunta avanzar en el desarrollo científico y tecnológico. Como bien ha expresado el secretario, el proyecto de Marte es uno de los más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos acá en la provincia. Son módulos que pueden desplazarse, es decir, que tienen una tecnología de muy alta performance y que va a posibilitar a nuestros investigadores y a nuestros estudiantes poder desarrollar diferentes actividades en un área que, como decía el secretario, es un desafío, pero que estamos preparados para realizarlo. Así que, y además, bueno, este es uno de los proyectos, siempre trabajamos y articulamos de manera muy fluida con el secretario, así que muchas más novedades vamos a ir teniendo a lo largo de este año. Va a ser la primera vez que La Rioja participe de un proyecto, digamos, científico y tecnológico vinculado al tema espacial. Y en este caso, lo que concretamente queremos es que la universidad se vincule, se articule a través de sus carreras, a través de sus docentes, sus investigadores. Nosotros creemos que esto tiene que ser una oportunidad para el sector académico, científico y tecnológico de cooperar y también de aprovechar estas inversiones y estos desafíos que estamos planteando.